Cuando pases por Buenos Aires, me encantaría que vengas un día con la guitarra acá al programa y charlamos con más tiempo. ¡Las riquitas! No, las riquitas, dejála donde estaba. ¡Ay, por Dios! Te mando un abrazo grande. Bueno, queridos amigos, cuando pase todo este tema del COVID, si Dios quiere, voy a estar por Buenos Aires. Así que bueno, agradecido por este momento. Y los invito a visitar Salta, la linda, que siempre lo va a recibir con los brazos abiertos. Una de las provincias más lindas que tenemos, es verdad. Ricky, te quiero, te mando un abrazo grande. Hasta la próxima. ¡Grande, Ricky! Chao, querido Ángel. A todo el panel, besos. Besos, besos, Ricky. Marengo, me gusta que vos sos efusivo a la mañana. Es que Ricky es un grande. ¿Quién no ha bailado Ricky? En el sexo sos efusivo así también. Sí, en todo. En todo, en todo. Corte, ya venimos. ¡Suscríbete al canal!